Bueno, estoy acá con Marisa Cantariño, promotora ambiental. Hola Marisa, ¿qué es lo que están reclamando hoy que vinieron a marchar? Hoy vinimos a... buen día, ante todo. Hoy vinimos a marchar porque estamos cansados ya de que la represión que está sobre nosotros, de que nos persigan la policía, los proteccionistas, y lo único que nosotros queremos es trabajar. Y vinieron los carros porque los carros son el eje de este problema, nada más que el municipio prometió que estos carros se quedaban en la casa y daban los puestos de trabajo. Dio tan solo puestos de trabajo para 50 compañeros, y entonces quedan 750 compañeros afuera. Y ahora los persiguen, se persiguen, nada más que porque se pidió un aumento para los compañeros que están dentro del sistema, esos 50 compañeros que cobran 3.500 pesos. Como está la situación del país, es imposible vivir con eso. Y pedimos los demás puestos de trabajo para poder sacar los caballos de la calle. ¿Qué es lo que siente cuando se está tratando un nuevo código de convivencia, en donde a los cartoneros, por ejemplo, les quieren cobrar una multa de 87.000 pesos, digamos, por...? Bueno, lo que sentimos es que nos quieren matar de hambre. No nos quieren permitir trabajar, nos quieren que... Si muramos de hambre, prefieren pagarle fortunas que salen del bolsillo de los vecinos, prefieren pagar eso a las empresas privadas y a nosotros no tomarnos cuando el gasto es mucho menor. Es inclusión social y ellos además, porque nosotros no estamos con un capricho, estamos pidiendo lo que realmente... Estamos avalados por una ordenanza, que es la de basura cero, que está desde el año de fines del 2016 y todavía no se cumplió. En esa ordenanza se decía que los cartoneros tenían que ser incluidos como recuperadores urbanos. Y entran en cooperativas con el centro de la municipalidad. La municipalidad tan solo tomó 50 compañeros como aprueba. Y ahora viene la represión hacia los demás compañeros que están con los carros, con los carritos de mano. Ahora los carritos de mano también molestan. Los paran y no los dejan trabajar. Les revisan todo y después les dicen, bueno, vaya, pero ojo, ¿eh? Porque la próxima tiene una multa. Y ya hay varios compañeros que le han sacado a los caballos y esa es la herramienta de trabajo que tenemos en este momento. Cuando el municipio dé los puestos que prometió y que no cumplió, ahí nosotros podemos dejar el caballo en casa. Bueno, muchas gracias. No, gracias a ustedes.